El momento, el momento, el momento de los deportes. Vámonos con temas deportivos y es que mire ya se lo decía de acuerdo con el periódico esto deportivo Laura Galván tuvo una noche redonda en el campeonato mundial de Budapest. La atleta mexicana hizo historia al clasificarse en la final de los 5000 metros al parar en el cronómetro 1443.94, un tiempo que le permite además dar la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. La gacela de la Sauceda demostró estar en la élite mundial con una carrera espectacular llena de temple. Desde los primeros metros la mexicana se posicionó junto al primer pelotón y desde ahí implementó su estrategia, consciente de que terminar en los primeros ocho lugares le daría el pase a la final. La guanajuatense mantuvo su ritmo y aguantó la embestida para luego comenzar con los rebases que le permitían acercarse a su objetivo. Cuando sonó la campana en señal de los últimos 400 metros Galván apretó el paso y de pronto sin darse cuenta logró dejar atrás a su principal perseguidora. La mexicana en plena conciencia de lo que estaba en juego, es decir, no solo la clasificación sino también el asegurar de una buena vez su lugar en los próximos Juegos Olímpicos, cerró con fuerza en la recta final para imponer una nueva marca mexicana, la que ella misma tenía. La rompió nuevamente con un tiempo de 14.43.94. Felicidades a la gacela, ojalá y que siga dándole éxitos a Guanajuato, a Guanajuato capital, a Guanajuato estado y por supuesto a nuestro país.